Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a traerles un tema que siempre estamos charlando y me preguntan un montón y es el acné en los adultos. Si tenés más de 25 años y te apareció ahora el acné o venís arrastrándolo de antes y ves que ningún tratamiento te funciona, ya probaste un montonazo de cosas y siempre te vuelve a aparecer, es acné que se acompaña de caída del cabello, aumento del crecimiento del vello facial y tus ciclos son irregulares, bueno, este IGTV es exclusivo para vos. Hoy vamos a hacer un IGTV acompañados de una gran doctora que nos va a asesorar y nos va a explicar un montonazo de cosas que tenemos que saber que se relacionan con el acné del adulto. Es la doctora Ximena Tapper, ella es médica endocrinóloga, hizo su residencia en el Hospital Álvarez, actualmente es médica de planta en ese hospital y en el Hospital Autral. Xime, muchísimas gracias por participar de este IGTV y te vamos a exprimir al máximo para que nos cuentes todos los tips y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento del acné. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿por qué es tan importante hacer una interconsulta con un endocrinólogo si yo quiero que me traten el acné? Hola Dani, muchas gracias por invitarme a tu Instagram TV. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, voy a contestar tu pregunta, ¿por qué es tan importante hacer una interconsulta con endocrinología cuando hay acné del adulto? Básicamente porque una de las causas más frecuentes del acné del adulto es una causa hormonal y hay que ir a buscar esa alteración hormonal y tratar la causa para que no persista ese acné. Una de las hormonas que generalmente encontramos en exceso en el acné del adulto son los andrógenos. A esta entidad se la conoce como hiperandrogenismo y afecta aproximadamente al 7% de las mujeres en la edad reproductiva. Los andrógenos son hormonas que tanto los hombres como las mujeres tenemos, pero cuando las mujeres están por encima del valor normal o considerado valor de referencia, genera distintas alteraciones. Entre ellas, un signo es el acné del adulto. También puede generar irsutismo. El irsutismo es el crecimiento de pelo terminal en zonas donde habitualmente crece pelo, más frecuentemente masculinas. Por ejemplo, la zona del mentón, del bozo, los pechos, la espalda, los muslos. Son zonas que llamamos hormonodependientes. Cuando hay un aumento de crecimiento de pelo terminal en esa zona se llama irsutismo. También puede generar alteraciones del ciclo menstrual. Las alteraciones del ciclo menstrual son llamadas oligomenorrea o incluso amenorrea, que es la falta de menstruación por tres meses o más. Y también puede llevar a alteraciones en la fertilidad, incluso resistencia a la insulina, con todas las consecuencias que yo siempre les hablo de la resistencia a la insulina, que puede progresar a diabetes, que puede aumentar el riesgo cardiovascular, etc. Perfecto. Hasta ahí, espectacular. ¿Me vas a dar algún tipo de tratamiento? ¿Me voy a quedar con el dermatólogo? ¿Cómo sería el camino? Bueno, excelente pregunta. Bueno, en la consulta es muy importante el interrogatorio, preguntar a la persona qué fármacos está tomando, si es una consulta presencial, acompañarla a un examen físico, ir a buscar este irsutismo del que les hablé, si hay signos de insulina resistencia, etc. Preguntar por antecedentes personales y antecedentes familiares de las enfermedades que pueden generar exceso de estas hormonas. Y, por supuesto, pedir un laboratorio hormonal. Este laboratorio hormonal, básicamente lo que vamos a evaluar son los andrógenos. Se tiene que hacer en un determinado periodo del ciclo menstrual, que es la fase folicular temprana, es decir, entre el segundo y quinto día del ciclo. El día uno es el primer día que te baja la menstruación. Entre el segundo y el quinto es cuando se debe hacer la extracción de sangre y el estudio de estas hormonas. Algo muy importante es que si la paciente está tomando anticonceptivos orales, uno no puede hacer la valoración de todas estas hormonas estando tomando esta medicación. Se deben suspender los anticonceptivos orales, obviamente cuidarse con otro método anticonceptivo, que no tenga hormonas, durante un mínimo de tres meses, para que el cuerpo, digamos, se lave de esas hormonas afuera que uno estaba tomando y se pueda valorar las hormonas endógenas de esa persona. ¿Qué más? Bueno, después, eventualmente, según que arrojen los resultados de este laboratorio, se pedirán imágenes. En general, si sospechamos que el exceso de andrógenos viene del ovario, pediremos una ecografía ginecológica transvaginal para ir a ver las características de los ovarios. Y si pensamos que el origen, por ejemplo, es suprarrenal o es de los ovarios, pero puede ser algo malo, pedimos otros tipos de estudios de imágenes, como resonancia magnética, tomografía computada, etc. Y, bueno, respecto al tratamiento, obviamente el tratamiento depende de la causa, porque según qué es la causa de ese exceso de andrógenos, el tratamiento va a ir variando. Por ejemplo, no es lo mismo si la causa es tumoral. En ese caso, obviamente, el tratamiento va a ser extirpar ese tumor. Por eso también es muy importante hacer la interconsulta con un endocrinólogo, con un ginecólogo especialista en endocrinología, en un ginecóendocrino, en endocrinología ginecológica, para poder interpretar correctamente los resultados de este laboratorio y de estas imágenes. Y, nada, hay que saber que existen ciertos puntos de corte de ciertas hormonas donde por arriba de cierto valor uno ya sospecha una causa tumoral y va a ir a buscar un tumor. Ahí el tratamiento va a ser el tratamiento del tumor. Y después, bueno, depende de la causa. No es lo mismo si es un síndrome agriopoliquístico, si es un hiperpasa suprarrenal congénita, etc. Pero, bueno, en general, la primera línea de tratamiento para el exceso de andrógenos son los anticonceptivos orales. En general se usa la combinación de tinil-estradiol o con dienogest o con drospirenona, que tienen efecto, digamos, de disminuir el acné, el hirsutismo, todas estas consecuencias del exceso de andrógenos. Pero también se pueden utilizar fármacos antiandrogénicos per se, por ejemplo, bloqueantes del receptor A, que tenemos la flutamida, que hay que tener mucho cuidado porque puede generar toxicidad en el hígado. Está la espironolactona también. Y si no están los inhibidores de la 5-alfa reductasa como el finasteride. Entonces es muy importante primero encontrar la causa y luego se hará el tratamiento en base a qué enfermedad o qué entidad está generando ese exceso de andrógenos. Espectacular esta charla. Excelente. No tiene desperdicio. Te súper agradezco. Quería preguntarte si aparte querías agregar algo más, si querías darnos algún tipo de recomendación que consideres importante y que no te hayamos preguntado. Bueno, espectacular. Creo que abarcamos todo, pero como recomendación, siempre hacer un tratamiento interdisciplinario. Es muy importante el tratamiento dermatológico, pero también la interconsulta con endocrinología para, como dije recién, ir a buscar una causa hormonal. Y si la hay, diagnosticarla a tiempo y tratarla en forma temprana para evitar otras complicaciones. Y bueno, agregaría también que no hay que quedarse solamente con el famoso síndromo ovario poliquístico, que si bien es hoy por hoy la causa más frecuente de anovulación crónica por exceso de andrógenos, existen otras causas de exceso de andrógenos que es importante descartar. Por ejemplo, como dije antes, puede venir ese exceso de andrógenos de los ovarios y puede ser desde un síndromo ovario poliquístico, pero también puede ser, no sé, un tumor ovárico productor de andrógenos. Pueden venir de las glándulas suprarrenales, dos glándulas que tenemos arriba de los riñones, también o por tumores productores de andrógenos o por una hiperplasia suprarrenal congenita no clásica o por un síndrome de Cushing, que hay aumento de distintas hormonas de las suprarrenales. También puede venir ese exceso de andrógenos de la hipófisis de la glándula que todos tenemos en nuestro cerebro, que comanda todas las glándulas de nuestro cuerpo, por ejemplo, por una enfermedad de Cushing, por un tumor que produzca ACTH y esto genera un exceso a nivel de las glándulas suprarrenales de distintas hormonas, entre ellas los andrógenos. También puede ser por un aumento de la prolactina, si desde la hipófisis hay hiperprolactinemia, aumento de la prolactina, eso puede generar un aumento de andrógenos también. Y hay otras causas periféricas o secundarios a fármacos que la persona está tomando, que también hay que pensar, ir a buscar y descartar. Así que, bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación para formar parte de este Instagram TV y espero que a todos los que nos hayan escuchado les haya servido. Y, bueno, cualquier duda, no duden en contactarnos. Muchas gracias, Dani. Sos un amor. Te mando un beso enorme y estamos en contacto para hacer tratamiento interdisciplinario, que es lo que le debemos ofrecer a nuestros pacientes. Te mando un beso enorme. No, la verdad, impecable. Estoy sumamente agradecida por toda la información que nos brindaste, por todos los datos que nos diste. Ya saben que si tienen dudas las pueden dejar acá y no se olviden de seguir a la doctora que tiene un Instagram espectacular donde tira todos los tips del tratamiento y del mundo de la endocrinología que es algo sumamente interesante y muy importante en el cuidado y la salud. Espero que les haya gustado y les mando un beso grande. Gracias.